Hola, ¿qué tal amigos míos? Les saluda a su amigo servidor Antonio de Marcos Show, aquí compartiendo unos chistecitos. Pues dice que ahorita en especial, de... ya de muertos, dice que un vampiro volando... De repente, ¡puf! toca con otro. Y le dice, ¿y tú quién eres? Dice el otro, ¡yo! ¡Vampi! ¿Sí, vampi? Sí, vampidito. ¿Y tú? Yo, otro. ¿Otro? Sí, otro vampidito. En el segundo chiste dice que va un vampiro caminando por el pateón, con la boca toda llena de sangre. De repente se encuentra otro, ¿no? Y le dice, ¿dónde encontraste tanta sangre fresca? Y el otro le dice, ¿ves esa lápida que está allá? Y dice, sí, sí la veo. Y dice, pues yo no la vi. Bueno, vamos, vamos, cuando el otro dice que... Llega una niña con su mamá. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Fíjate que en la escuela, en la escuela unos niños me dijeron, ¡bruja! ¿Y qué hiciste, mijita? ¡Abarra mi escoba y me fui volando! Vamos, cuando el último dice que... De repente, un día de muertos suena el teléfono en la madrugada. De repente se levanta la esposa, ¿no? Como tipo exorcista, con los pelos por acá. Quítanoselas las dañas. Va a responder el teléfono, levanta la bocina. Sí, bueno. Del otro lado, mi amor, mi vida, mi cielo, ven rápido, ven rápido, porque acabo de chocar y hay muchos muertos, muchos muertos. Y se les puso, ay, mi vida, mi cielo, chocaste con un autobús. No, choqué con un panteón, pero vente corriendo, que tengo mucho miedo, mucho miedo. Salud, mis amigos. Un abrazo a todos.